Las declaraciones fueron ofrecidas por Richard Apolinar, residente en el sector Santa Ana de este municipio de San Francisco de Macorís, quien saludó la iniciativa de la Alcaldía Local. Se agradece rotundamente a la comunidad, tiene hoy que estar de regocijo, ya que los primeros pasos se han dado de una manera positiva, porque esta zona fue devastada totalmente, y la pared de nuestros clubes, de nuestras instalaciones, y que parte del barrio también, fueron deterioradas por el huracán María, y hoy con una iniciativa de las juntas de vecinos y de la comunidad, se han puesto de acuerdo para pedirle al señor síndico el inicio de esta gran obra que en verdad le da el apoyo que el barrio y la cancha merecen. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.